Bueno, vamos a dar paso a nuestra primera plática de la tarde. La ponente es la doctora Rosa María Gutiérrez Ríos, que nos va a hablar sobre la información genética. Su charla tiene el título Bits, Pites y Genes, cómo analizamos nuestra información genética. La doctora es parte del grupo de microbiología molecular y se dedica a la investigación en bioinformática en procesos de regulación de bacterias. Le recordamos a la ponente que tendrá 30 minutos para hacer su exposición. Cumplidos estos 30 minutos, escuchará una pequeña campana que le recordará que le quedan 5 minutos para terminar. Después de eso, pasaremos a leerle las preguntas de la audiencia. Invitamos a la audiencia a hacer sus preguntas a través del chat en nuestra página de YouTube. Adelante, doctora. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ya me presentaron. Soy la doctora Rosa María Gutiérrez. Nosotros, igual que nuestro presentador, Walter Santos, pertenecemos al Laboratorio de Biología Computacional. Hoy les voy a platicar de un tema muy interesante que es sobre toda la información que está contenida en nuestros genomas y en los genomas de todos los organismos vivos del planeta. Así es que, bueno, vamos. Y la charla se titula Bits, Bites y Genes. Cómo analizamos nuestra información genética. Bueno, pues ahora sobre todo que nos encontramos en condiciones de pandemia y antes que eso, de todas maneras, bueno, pues nosotros sabemos que el mundo está plagado de información. Cuando miramos a cualquier punto alrededor de nosotros o más distante de ellos, pues podemos ver que por todas partes recibimos una serie de mensajes o imágenes que nos dicen cómo estamos integrados en este mundo. Esta información, pues es parte de todas nuestras vidas y, bueno, pero el asunto es que toda esta información llega como bloques, como disparos que llegan por todos lados. Y ahora lo importante es saber cómo podemos integrar todo este conocimiento, toda esta información más bien y transformarla en conocimiento. Bueno, mucha de esta información, como ustedes saben, se puede estar condensando de manera gráfica. Es decir, por ejemplo, tenemos las señales de tránsito que nos indican o nos dan información específica de cómo comportarnos o nos alertan sobre los peligros o nos permiten hacer cosas. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, en el internet, una serie de emoticones con los que nosotros expresamos emociones o tratamos de transmitir mensajes. La música, así como la pintura, también son expresiones de esta información que nos permiten de esta manera transmitir esta información. Por otro lado, dentro de nuestras células, nosotros tenemos un código que nos permite transmitir la información desde nosotros hasta nuestros sucesores. Esto pasa para cada uno de los organismos vivos del planeta. Cada uno de ellos es capaz de transmitir a su descendencia una cierta información que hace que estos organismos tengan características específicas. Esta información, por otro lado, también puede ser almacenada o organizada y codificada de muchas maneras, como vamos a ver más adelante. Por otro lado, también está las ciencias de la informática, en donde estas ciencias de la informática nos permiten también obtener toda esta información que vemos a través de códigos, por ejemplo, estos ceros y unos que estamos viendo, que al final del día nos transmiten información específica. Y gracias a esto, pues ahorita podemos estar en comunicación. Esta información pues necesita varias partes para poder transmitirse. La primera es un transmisor, en donde el transmisor es un ente, persona o cualquier objeto o cualquier ente animado que nos permita generar un mensaje a través de un lenguaje apropiado y que debe de estar contextualizado para que nosotros podamos entenderlo. No es lo mismo decir agua a decir agua y presentar un vaso y entonces con eso nosotros estamos diciendo que en realidad queremos beber un vaso de agua. Para esto también tiene que haber un destinatario que reconozca esta información y que pueda hacer uso de ella y entender el mensaje que llevamos. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que esta información que transmite el transmisor y que llega al destinatario tendrá cierta utilidad. El código genético tiene una característica semejante a esto. Tenemos información que está codificada dentro de las células. Estas células tienen dentro de sí cromosomas y estos cromosomas dentro de ellas llevan un mensaje químico que es capaz de transmitirse de padres a hijos o en el caso, por ejemplo, de las bacterias también de hijos, pero a través de mecanismos un poco diferentes en donde no se necesita necesariamente dos organismos que interactúan para transmitir esta información y con esto generar diferentes mensajes. El mensaje puede ser muy similar, pero el contexto ayuda a que tengamos distintos tipos celulares, distintos organismos que pueden ser desde bacterias que son organismos pequeñitos hasta organismos complejos como el gato que se presenta aquí, los hongos, las flores o todos estos mensajes que están dentro de nuestras células que pueden diferenciarse en dos tipos de células diferentes. Por ejemplo, las células nerviosas o las células sanguíneas. Estos mecanismos de información tienen un código muy particular y para poder ser transmitidos necesitan procesos específicos. Por ejemplo, en el caso del código genético, este está conformado básicamente por cuatro letras, la adenina, timina y citosina, que en realidad son bases químicas. Estos compuestos químicos se han metido en un código para poder ser estudiado de manera sencilla en un código de cuatro letras, como ya les mencioné, que puede ser leído por unas moléculas que se llaman proteínas y estas proteínas a su vez generan un código intermedio que se llama RNA mensajero. Y este RNA mensajero a su vez puede ser traducido a estas pequeñas bolitas que vemos en colores, que son los aminoácidos y que pueden ser convertidos en una proteína. En donde las proteínas, bueno, pues nosotros las conocemos muy bien porque, pues, todos los que comemos o diferentes alimentos, pues, siempre nos han dicho de niños, ¿no? Bueno, es que tienes que comer carne porque tiene proteínas, pero en realidad todos los organismos, todas las especies de plantas y animales, pues, tienen estas proteínas de manera que pueden conformar de esta manera tanto sus organelos como estructuras más complejas, como tejidos o un organismo complejo como un ser humano. Este DNA, nosotros, como les he platicado, bueno, pues, está codificado en un código de cuatro letras, en donde nosotros, para poder pasar un mensaje, necesita tener, estar organizado en una cadena, en donde cada una de estas cadenas podríamos verlo como palabras que se están, que se están, este, transmitiendo. Estos mensajes, como dije, tienen que ser traducidos al código de proteínas, en donde esto sería una traducción a un idioma nuevo, en donde también tenemos diferentes palabras que conforman un mensaje y de esa manera generan una proteína específica. Entonces, en el laboratorio donde nosotros estamos, que es el laboratorio de genómica computacional, tomamos toda esta información que se encuentra organizada en las secuencias de muchos organismos, tanto que se han secuenciado, esto quiere decir que se han obtenido estas palabras grandes, que son las secuencias de información compuestas de aminoácidos o de nucleotidos, es decir, lo que conforma las proteínas o lo que conforma el código genético, y tomando toda esta información, nosotros estudiamos organismos que pueden ser de interés biotecnológico o de salud humana a través de un cuerpo de información llamado bioinformática. Esta bioinformática nos otorga herramientas distintas, por ejemplo, los códigos genéticos, dentro de ellos podemos identificar palabras conservadas o secuencias conservadas. Estas palabras son importantes porque nos pueden ayudar a trazar las relaciones que hay evolutivas entre organismos que existieron en el pasado, como por ejemplo los dinosaurios o bacterias muy antiguas o virus muy antiguos, y estos a su vez ver cómo se relacionan con los organismos modernos como alacranes, caballos, perros, organismos marinos, bacterias, por poner un ejemplo. También este material genético que se encuentra contenido en los diferentes organismos nos ha ayudado en los últimos tiempos a identificar comunidades microbianas. Estas comunidades microbianas poseen genes que están organizados y que dan forma a estos organismos de acuerdo a estos ambientes marinos en donde tenemos bajas temperaturas, alta sanidad, por poner unos ejemplos, y que si nosotros, por ejemplo, si vamos en un barco, sacamos, por ejemplo, en estos dispositivos que estoy poniendo aquí, se meten al mar, se sacan muestras de agua o de sedimento marino, o sea, tierra o agua, y de esto nosotros podemos extraer el material genético, extraer sus secuencias, y una vez que extraemos sus secuencias nosotros podemos tratar de identificar o identificar en buena medida quiénes son estos organismos que están dentro, que están representados ahorita como barras de colores y que una vez que han sido identificados nos pueden decir qué bacterias viven en estos lugares. En el laboratorio hacemos cuestiones de metagenómica marina, sin embargo, en otros laboratorios dentro del instituto, pues también es interesante saber los virus que se encuentran en el cuerpo de las personas, en distintos órganos, en distintos tejidos, o, por ejemplo, cosas que se encuentran, organismos que se encuentran, por ejemplo, en la tierra, los que se encuentran alrededor del maíz, porque todos estos organismos son importantes para el desarrollo de muchas actividades. En este caso, las bacterias que les estoy mostrando aquí, el interés que se tenía era encontrar aquellas que pudieran degradar hidrocarburos del petróleo, por ejemplo, cuando hay un derrame debido a la extracción o transporte del petróleo, estas bacterias juegan un papel importante en la degradación de estos compuestos y pueden, de esta manera, ayudar a limpiar el ambiente. Por el otro lado, también tenemos herramientas moleculares que nos permiten establecer cómo están organizadas estas palabras dentro de los genomas, estas secuencias dentro de los genomas, y debido, en este caso, en el caso de bacterias, nosotros podemos predecir quiénes son los grupos de genes o los grupos de palabras que se encuentran juntos dentro del genoma y que expresan una función o una particularidad en el aspecto o función de las bacterias, y de esta manera nosotros podemos tratar de inferir a través de herramientas, esta herramienta se llama PropOperonDB porque, en este caso, las palabras que se están leyendo están organizadas en secuencias consecutivas que, en el caso de bacterias, reciben el nombre de operones, y en este caso, nosotros podemos hacer estas predicciones. Por otro lado, también nosotros, a estas secuencias que hemos visto, somos capaces de tratar de describir los elementos que regulan esta expresión de estas palabras, es decir, no solamente nos interesa saber qué palabras son y qué hacen estas palabras, es decir, qué significado tienen, sino también estamos muy interesados en saber qué propicia que estas palabras se puedan expresar, y a esto se le llama elementos de regulación. Nosotros nos hemos dedicado al reconocimiento de proteínas que son capaces de inducir la expresión de estos genes o apagarla cuando no son necesarios, o también estructuras en el DNA o en el RNA que puede estar estructurado, y este generar la expresión de un gene en particular. También dentro del laboratorio nos hemos dedicado a analizar el interactoma, en donde nosotros podemos inferir con esto qué proteínas participan en procesos, como por ejemplo la división celular, que es la forma en que las bacterias logran duplicarse o generar muchas copias de sí mismas, o también nos ha ayudado también estos modelos a tratar de definir matemáticamente cómo sería el comportamiento de estas células y después tratar de probar esto experimentalmente. En el laboratorio tenemos un conjunto de herramientas, entonces, que hemos desarrollado y que pueden consultar en la página que pongo a continuación, y tenemos herramientas que pueden ayudarnos a ver, por ejemplo, qué palabras están antes o después de otras, que es la organización del contexto genómico, es decir, de un gene, quién le sigue adelante y quién le sigue atrás, ver si estos genes que están consecutivos en el genoma, en el caso de bacterias, forman estas estructuras de las que les he hablado, que se llaman operones, y podemos predecir a través del operon mapper. También tenemos diferentes herramientas que nos ayudan a tratar de predecir los elementos que se encuentran regulando a la expresión de estas palabras que son los genes para nosotros en este caso, o también tenemos, ahora hemos migrado también no solo a estudiar las bacterias, sino también a estudiar organismos eucariotes, prediciendo estos elementos de regulación que son específicos de eucariotes. Así como también tenemos herramientas que nos ayudan a inspeccionar el metabolismo bacteriano. Recientemente, también nos hemos dedicado, dado la emergencia sanitaria, y teniendo un compromiso social amplio con la sociedad, nosotros nos hemos dedicado a generar una base de datos COVID-19, en donde aquí les pongo la liga, y la gente puede, las personas pueden dedicarse a consultar cómo ha evolucionado esta pandemia. Aquí les muestro, tenemos una serie de consultas, en donde nosotros podemos ver, por ejemplo, qué síntomas son los que son interesantes, y cómo se han ido propagando en la población estos síntomas, de manera que puedan uno entender si tiene una infección o no, en ver cómo, a qué grupos de edad han afectado más esta pandemia. También podemos ver la distribución de pacientes dependiendo de su actividad económica, la distribución de pacientes por fecha, es decir, la gráfica que les estoy mostrando aquí, desde el inicio de la pandemia, cuántos casos hemos tenido positivos, se muestran en azul, negativos en rojo. Y finalmente, también podemos tener qué tipo, desde cuándo, a partir de cuándo un paciente ha acudido a una unidad hospitalaria, o también calcular el riesgo de fallecer de acuerdo a ciertas comorbilidades. Las líneas de investigación que actualmente está desarrollando el grupo, son básicamente lo que sería el desarrollo de herramientas de visualización, como el G-CONT, que ya les he hablado anteriormente, que evalúa el contexto genómico. También tenemos la identificación computacional de operones, que es el tratar de ver qué secuencias son consecutivas en bacterias, la identificación de estos elementos de regulación que son de cadena, que son estructurados, que ya les he hablado. También identificación de regulación genética en RNAs pequeños, que es algo similar a lo que se ve en riboswitches, o sea, son regulación mediada por estas estructuras, así como también elementos de biología sintética, es decir, en el laboratorio vamos, construimos, construimos o modificamos las bacterias de tal manera que tengan una expresión específica o que puedan generar un producto génico en particular. Hacemos una caracterización de la traducción bacteriana, es decir, cómo estas secuencias que se encuentran organizadas en DNA pasan a convertirse en proteínas, entonces se pueden hacer evaluaciones de este tipo, identificación y caracterización de sitios, es decir, de manera experimental, una vez que hemos tenido predicción de estos elementos de estructura secundaria o de proteínas, podemos ir al laboratorio y tratar de comprobarlo, y en este caso también tenemos regulación genética de la expresión también por riboswitches tomando en particular una riboswitch que se llama T-box, que tiene que ver también con condiciones de regulación por estructura secundaria. En el caso, mis líneas de investigación están más relacionadas con cómo han sido estos organismos en el pasado y estamos tratando de entender la evolución de la espolulación en Bacillus subtilis y Firmicutes relacionados, también la dinámica, o sea, cómo es posible que esta bacteria que es capaz de generar un grupo de, un grupo de, un fenotipo o una forma de verse que se llama espora, cómo se está generando este, y también ahora, como les mostré hace rato, tenemos un grupo que se dedica a hacer metagenómica marina y todo este asunto de COVID modelos en donde nosotros les hemos presentado y les he hablado de una base de datos en donde ustedes pueden hacer consultas de cómo va evolucionando esta pandemia. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctora. Ha sido una presentación bastante detallada. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Keila Román le pregunta si el RNA está presente en todos los organismos. Sí. Sí, el RNA está presente en todos los organismos. Ah, bueno, sí, sí, básicamente sí. Muchas gracias. Josué David Meléndez Ortiz pregunta si algunas proteínas regulan la expresión genética y cuáles son los factores que producen estas proteínas. Sí, las proteínas, sí. Algunas proteínas sí son capaces de regular la expresión genética. Estas proteínas se llaman factores de transcripción y tienen la característica de modular tanto positiva como negativamente. Es decir, pueden reconocer secuencias en el DNA de manera que promuevan la expresión de un gene o pueden reconocer secuencias en el DNA de manera que inhiban la expresión del gene. Y estas proteínas tienen el nombre de factores de transcripción. Muchas gracias. Nos piden que por favor encienda su cámara para nuestra audiencia. Ah, gracias. Sí, perdón. Sí, ahora sí. Bueno, Diana Calderón nos pregunta si existen programas que puedan predecir variaciones en la epigenética de los individuos. No estoy segura, pero es probable que no. No lo sé. No contestaría eso con claridad. Yo creo que no es muy fácil. Bueno, no, sí. Sí, por ejemplo, sí es posible predecir sitios de metilación por poner algún ejemplo. Sí, sí. Entonces probablemente, no sé si exista un programa, no te podría dar una URL para decirte búscalo aquí. Pero sí, por ejemplo, estas cuestiones como metilaciones, pues sí, sí, sí debe de haber programas que lo hagan. Muchas gracias. Eric Ramón Domínguez pregunta si en su laboratorio utiliza chips de ADN o microarreglos y cómo funcionan. Bueno, ya hace mucho que no se utilizan los chips de ADN o microarreglos. Ya es una tecnología que ha pasado de, no sé si decir de moda. Es una tecnología que ya no se usa porque ha sido sustituida por los que se llaman RNA seco. O sea, es una tecnología que ahora, en lugar de tomar una placa de vidrio en donde se imprimen todos los genes de un organismo y luego haciendo hibridización de CDNA sobre estas secuencias, se podía medir la expresión diferencial o la expresión de un conjunto de genes. Pero ahora se han tomado metodologías mucho más modernas, como por ejemplo, estas que se llaman RNA seco. Lo que hacen es tomar las secuencias base de los organismos y amplificar y amplificar. Y después de tener muchas rondas de amplificación, podemos tratar de ver en qué condiciones un conjunto de genes se expresó sin la necesidad de tener estos chips de microarreglos. ya tiene, pues, no sé, tal vez más de 10 años que ya no se usan consuetudinariamente y ya han sido sustituidas por esas tecnologías que ahora, pues, son muy útiles, muy, muy, no fáciles, pero sí son más o menos fácilmente tratables. Y aunque todavía existen laboratorios que hacen estos chips, pero ya no se usa de manera frecuente. Muchas gracias. Alain Roots pregunta si existe una línea de investigación enfocada a los small RNAs como herramienta para sistemas tipo CRISPR-Cas. En nuestro grupo, no. Pero sí es posible que en otros grupos del instituto haya personas que están interesadas en este tipo de temas. No estoy segura quién lo hace, tanto en eucariotes, o sea, en bacterias o en eucariotes, o en procariotes en general, pero sí es posible que haya alguien en el grupo. Pero en nuestro caso, no lo hacemos en ese sentido. El análisis de RNAs pequeños. Muchas gracias, doctora. Brenda Paola nos pregunta en el chat de YouTube. ¿Qué tan grande debe ser un fallo en un cromosoma para que afecte las características fenotípicas de un organismo? Pues a veces una mutación en una base puede ser muy grave. Para, pues no, modificar las características fenotípicas en un organismo superior, supongo que, no, pues sí, sí puede ser. Una mutación en una sola base podría ser muy, muy grave, porque esta mutación podría ser en un lugar en donde se modifique la expresión de un gene, o por ejemplo también pudiera ser en un lugar donde se cambie el marco de lectura del mismo y entonces producir una proteína defectuosa o una proteína diferente que pudiera impactar en ciertas características fenotípicas. En ese mismo sentido, Paula Agreda nos pregunta ¿cuáles son las anomalías cromosómicas más comunes? ¿En humano o a qué se refiere? No lo especifico. Ah, no lo sé, es que depende de, o no estoy segura de entender su pregunta, pero es que no sé qué es lo que espera como respuesta. Pues supongo que se refiere a anomalías genéticas humanas. En humanas, no. Déjale, no soy especialista en anomalías cromosómicas humanas. Perfecto. Pero, pues básicamente, pues puede ser en los cromosomas, pues pérdida, por ejemplo, de un, de, este, de alelos o modificación de, este, de los mismos. Y qué, qué diferentes, este, ¿cómo se llama? Penotipos o, o anomalías dan. Pues, por ejemplo, si es en los cromosomas sexuales, pues sí sabemos, ¿no? Que hay, hay enfermedades que al alterar los cromosomas humanos, pues pueden dar, enfermedades como Kinefenter, por ejemplo, o, por ejemplo, este, algo, otras anomalías, como por ejemplo, el síndrome de Down, es una anomalía cromosómica común en los humanos, el daltonismo, hay muchas, ¿no? O sea, no sé, no sé si habrá unas principales. Muchas gracias. Siguiendo un poco el tema, Jocelyn Beltrán nos pregunta si el código genético puede ser alterado y Leticia Rodríguez nos pregunta si esos errores genéticos se pueden arreglar y cómo. Bueno, de manera, sí, el código genético cada vez que se transcribe o se replica, hay una probabilidad importante de que tenga errores. Esos errores se pueden, sí, de manera natural, tratan de ser reparados por unas, por proteínas que están dedicadas justamente a reparar estos errores en tanto en la transcripción como en la traducción. si estos errores se pueden modificar como para tratamientos genéticos para curar una enfermedad o es algo que, pues, se intenta, ¿no? El CRISPR-Cas es justamente una del, que ya preguntaban con anterioridad, es una de las técnicas que se está queriendo introducir para tratar de hacer estas correcciones en el material genético de manera terapéutica, pero, pues, todavía no están tan aprobadas como para ocuparse de manera extensiva, ¿no? Muchas gracias. Ani Vega pregunta si existe solo un tipo de código genético. ¿Un tipo de código genético? Pues, sí, en principio, sí. El DNA solamente tiene estas cuatro letras o no sé si está, yo creo que eso se refiere, ¿no? O sea, es el único código genético que conocemos. Creo yo. Fernanda Hernández nos pregunta ¿qué tan importante es el RNA? Y también nos preguntan ¿qué tanto evoluciona el RNA? Bueno, el RNA es muy importante, de hecho, hay teorías alrededor del mismo en donde se cree que esta molécula fue antes que el DNA y que toda la evolución que se gestó posteriormente para generar esta doble hélice vino justamente de tener una molécula iniciadora que era de cadena sencilla. Entonces, pues, sí, el RNA ha evolucionado de un RNA primigenio en donde poco a poco se fue adquiriendo esta característica de convertirse en una molécula de doble cadena con este cambio, por supuesto, en el uracilo. Y, pues, esta es la evolución que ha dado posteriormente a llevarnos al DNA que a su vez este con las mutaciones pues es el que ha evolucionado. Gracias. Con respecto a las bases de datos que usted desarrolla, Keila Román pregunta si hay registros de casos de animales enfermos con COVID. En la base de datos, no, pero sí hay registros en el extranjero, al menos. Aquí no se han hecho pruebas en animales, es decir, prueba COVID en animales, pero sí se ha registrado en el extranjero que la mayoría de los mamíferos son susceptibles a padecer la enfermedad, aunque no necesariamente ni a morir ni a desarrollar síntomas. Algunos de ellos, pues, por ejemplo, los murciélagos no desarrollan síntomas, ¿no? Por poner un ejemplo que es el vector original. Nos preguntan en redes que a qué se refiere con que los grupos de genes contiguos se expresan o expresan. Ah, ok. Las bacterias tienen una característica muy particular y es que tienen organizados sus genes en estructuras que se llaman operones. Estas estructuras, ¿qué quieren decir? Que son un conjunto de genes que están organizados en el genoma uno detrás de otro y que ya hablamos de proteínas reguladoras en donde una proteína reguladora o un RNA regulador es capaz de inducir la transcripción de todo el gene completo hasta encontrar una señal de paro en donde diga ya de aquí en adelante no te transcribes. La característica de esto y eso quiere decir que están coexpresados es que todos los genes tienen que mirar en la misma dirección, es decir, el DNA de doble cadena está organizado en dos direcciones, en dirección que se llama cinco prima o tres prima, es decir, se transcribe, digamos, si fuera una carretera, pues vamos mirando hacia el frente y entonces digamos que esa sería la región cinco prima y el sentido contrario sería la tres prima y entonces la condición es que todos estén mirando en la misma orientación para que se co-transcriban y que guarden una distancia que es variable pero corta y que puede dar como consecuencia que entonces esta proteína y la RNA polimerasa pueden, que es la proteína, una de las proteínas que lee y que transcribe las secuencias, que puedan ir leyendo todo el mensaje de gene tras gene hasta que tiene la señal de paro. Gracias por esa respuesta tan completa, doctora. Inés Huerta nos pregunta que en el caso de los organismos que son poliploides, ¿qué tanto se complican los análisis bioinformáticos? Bastante, bastante. Los análisis bioinformáticos suelen, y no quiero decir que sean fáciles, suelen ser más sencillos en bacterias. En organismos que tienen múltiples cromosomas y en eucariotes sobre todo que tienen una estructuración un poco diferente e incluso secuencias que no se traducen como los cintrones, el análisis se hace siempre un poquito más complicado. Y también, bueno, también incluye, en esto influyen los tamaños, por ejemplo, de los genomas de los microorganismos en donde cuan más grande es, pues la complejidad siempre se hace mayor. Entonces, eso súmale a esta historia de organismos poliploides y bueno, pues claro que se complica más. Muchas gracias. Diana Calderón nos comparte una pregunta que dice, buenas tardes, soy estudiante de biotecnología y pregunta, ¿cuáles son los paquetes de software bioinformáticos que recomendaría como básicos en la formación? Bueno, por ejemplo, depende de lo que quieras hacer, si tú lo, pero el paquete, uno de los paquetes por excelencia que usamos para comparar secuencias, digo, hay muchos niveles, o sea, es un listado enorme y te digo, depende de lo que tú quieras hacer, pero, por ejemplo, este, hay paquetes de alineamiento local o global, por ejemplo, como BLAST, que nos puede ayudar a encontrar secuencias de organismos que comparten cierta relación histórica o filogenética, BLAST puede ser uno de ellos, también, pues te digo, depende de lo que quieras hacer, pero, por ejemplo, si lo que quieres es inferir un poco de la historia, pues tendrías que ver esta paquetería de estos paquetes, por ejemplo, te digo, como BLAST, que te ayudan a comparar las secuencias y luego usar programas que te ayudaran a identificar qué tanto se parecen tus secuencias, de estos hay innumerables programas, o sea, si, ahí en la presentación la voy a volver a poner, este, de manera que puedan ver mi correo electrónico y si quieres, este, con más detalle, te puedo, te puedo, a ver, te puedo contestar, pues dependiendo de tus necesidades. Ahí está mi correo electrónico en pantalla, de acuerdo a tus necesidades, qué es lo que necesitarías saber como base, pero la mayoría son programas que contrastan secuencias, eso es lo que quieres y después, dependencias, quieres hacer algo que se llama filogenómica, que es tratar de describir, este, la historia evolutiva de los organismos, pues hay muchos programas, ahí está Filip, está, este, RaxM, o sea, hay muchos programas para esto, entonces, para lo que es, búsqueda de secuencias o sitios de transcripción, pues están RCA Tools, MbM, hasta hay muchísima, entonces, ahí te dejo mi correo por si tienes duda, una duda más específica, me puedas contactar. Nos preguntan en redes si es necesario saber programar para hacer bioinformática y además de la programación que otros conocimientos o campos de estudios necesita el profesional de la bioinformática para poder ejercer. Es una ciencia multidisciplinaria o interdisciplinaria, las dos cosas aplican, necesita saber programar, sí, ¿qué lenguaje es el mejor? Pues el que te acomode a ti, en realidad hay muchas, hay muchos lenguajes de programación que se puedan ajustar, ahora están de moda, por ejemplo, Python, que es un lenguaje que es muy usado por mucha gente, pero eso es al gusto del cliente y todos funcionan para hacer diversas cosas. ¿Qué otros cuerpos? Pues las matemáticas, por supuesto, la estadística, las ciencias de análisis de datos en general, te digo estadística y matemáticas están muy de la mano, las ciencias de la computación y bueno, por supuesto, lo más importante es que como es matemática, pues te va a ver bastante biología, eso es lo que uno necesita saber. Yo diría que son las ciencias en general que se usan para esto, estadística, que es una rama de las matemáticas, dependiendo de lo que quieras hacer, si es modelado, pues otro tipo de matemáticas que implica, por ejemplo, el conocimiento de ecuaciones diferenciales, si quieres hacer modelado teórico y tratar de estudiar la dinámica de genes o también y computación, pues te digo, cualquier lenguaje que tengas como base te va a servir para cualquier otro que necesitas aprender, pues va a ser sencillo para ti migrar a cualquier lenguaje de programación, pero básicamente esas tres cosas y por supuesto el tema de biología donde te quieras desarrollar. Nos preguntan en redes, gracias doctora por sus respuestas, nos preguntan en dónde puede trabajar un bioinformático y si usted piensa que hay suficientes bioinformáticos en el país. Yo creo que no hay suficientes bioinformáticos en el país, ¿dónde puede trabajar un bioinformático en donde quiera? En realidad es ahorita justamente que hay, ya les dije, por eso empiezo mi presentación, diciéndole que estamos llenos de información pero lo que queremos es conocimiento. Entonces, especialistas que puedan recabar toda esta información y sacarle todo el jugo para generar nuevo conocimiento, eso es de lo que está deseoso el planeta. Hay mucha oferta de trabajo en cualquier lugar del mundo. Los bioinformáticos tratan o tienden o tenderían a tener que ser personas bien preparadas no solo como les dije en el área de matemáticas y computación sino también en el área de biología. Creo que tener todo ese cuerpo de conocimientos bien integrado ayuda muchísimo a colocarse muy bien en cualquier lado del mundo. Muchas gracias. Rubí Silva nos pregunta ¿cómo se puede encontrar un fallo en el DNA si el genoma de un organismo es tan grande? Un fallo en el DNA bueno pues en realidad lo que hace más que no sé si un fallo te refieras a que el error dé lugar a un fenotipo no deseado por ejemplo digamos un error en el caso como estaba preguntando alguien de humanos si ese error es que vas a tener algún tipo de síndrome bueno ¿cómo se encuentran esas cosas? Pues comparando las secuencias básicamente o sea muchos de los organismos están muchos de los organismos están secuenciados y de los que no se pueden obtener los pedacitos de los genes no necesitas tener todo el genoma completo comparar estos pedacitos con otros genomas y entonces ahí te puedes dar cuenta si hay una diferencia esa diferencia puede ser un error pero eso puede tener tanto o sea si te da un fenotipo en donde tú tienes un síndrome por ejemplo bueno pues si es algo que no deseas pero también esos errores pueden ser cosas positivas puedes tener por ejemplo también ahorita que está todo este asunto del coronavirus una de las cosas que interesa mucho es la identificación de variantes entonces hay mutaciones en el genoma o en genes específicos del coronavirus que no nos causan ningún problema si hay esa mutante pero mutantes por ejemplo en la proteína spike entonces ahí pudieran dar como consecuencia una cepa más letal más transmisible y esos son pues los errores que no quisieras que pasaran pero tienes otras otras mutaciones que pueden no ser importantes u otras que sean beneficiosas o sea una mutación no necesariamente o un error en la transcripción o en la o en la replicación no necesariamente da como un un desenlace fatal para el organismo o sea ya sea en que ha perdido viabilidad o ha perdido la capacidad de hacer alguna función en particular también puede generar una ganancia y ese aparente error puede dar como consecuencia una ventaja evolutiva o una ventaja adaptativa al organismo muchas gracias doctora nos preguntan en redes si se necesita hardware sofisticado para los análisis informáticos si es así que si son muy costosos y también que qué tanto es comparable el poder de cómputo que tiene el país comparado con el resto del mundo wow esa es una pregunta la última parte es una pregunta muy muy triste bueno sí sí se necesita un poder de cómputo este muy aceptable hay muchas cosas que las puedes hacer en tu computadora porque si son sencillas o si son de costo este en procesador en procesador que no sea muy muy grande no pero para la mayoría de las cosas sí sí necesitas un poder de procesamiento lo suficientemente grande para llevar a cabo este todas estas predicciones o análisis de todo lo que son las secuencias genómicas y sobre todo las metagenómicas es decir les hablaba también de lo que está relacionado con tratar de organizar de analizar perdón a todos los organismos del ambiente si se necesita una capacidad de cómputo muy grande si hay en México esta capacidad de cómputo pues yo diría que sí contrastada con la que hay en otros lugares del mundo pues sí creo que a veces necesitaríamos un poquito más en ese sentido pero eso no significa que no se pueda hacer el trabajo todo lo contrario aquí en México y en el instituto en particular el instituto de biotecnología tenemos varios profesionales y mucho equipo de cómputo dedicado a estas cuestiones entonces sí yo creo que sí se necesita un poder de cómputo más o menos importante pero se puede adquirir ahora cuánto cuesta bueno pues dependiendo de lo que quieras pero puedes encontrar cosas de 100 mil pesos hasta 300 mil 400 mil depende de lo que quieras hacer y del tipo de equipo que necesites de la marca de los procesadores o sea hay muchas cosas pero digamos que entre 100 mil y 300 mil pesos podrías tener un expo razonable muchas gracias Carlos Hernández nos pregunta que si el impacto de la informática y las mejoras tecnológicas de las que hemos estado hablando permitirán en un futuro predecir el fenotipo de algún organismo él particularmente está interesado en organismos de ganado que puedan mejorarse por ejemplo para la cantidad de carne no sé qué tan cerca estamos de eso pero yo creo que eventualmente con estas cosas que han preguntado de las modificaciones de las modificaciones genéticas sí yo creo que sí es posible y la bioinformática sí juega un papel muy importante ahora en lo que es la predicción de mejoras biotecnológicas en bacterias por ejemplo es algo que se ha visto muy claramente o sea cómo hacer que un organismo que no produce digamos un compuesto químico un fármaco puede inducírsele a que hiperproduzca una cosa en el caso de ganado pues habría que ver qué es este qué significa una mejor mayor o mejor producción de un alimento cárnico o de un o de un alimento lácteo habría que que ver y evidentemente en un organismo tan complejo como una paca o un este becerro o un este cabra o esos animales que o puercos no sé este no se me ocurren muchos habría que estar viendo cuáles serían los 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 genes pero creo que estamos todavía un poquito lejos de esto aunque sí la esperanza es que eventualmente podamos hacer mejoramientos en esas especies más más dedicados no muchas gracias doctora nos preguntan también que cuál es el papel de la inteligencia artificial en la bioinformática moderna y si esto se está realizando en su laboratorio pues se está introduciendo eso no lo dije pero en produciendo dos bueno ya se ha introducido de redes neurales por ejemplo o máquinas de aprendizaje es decir conjuntos de programas o de tecnologías informáticas que aprenden es decir nosotros tenemos entrenamos a estas se han entrenado estas redes por ejemplo el asunto de los de la predicción de IRIS o la predicción de operones nosotros tomamos información diversa de diversas fuentes digamos no solamente secuencias sino si los genes se coexpresan o sea mucha información de muchas partes y entonces esta información se le da de comer a estos programas que son capaces de aprender estos van después de estarlos entrenando y entrenando son capaces de decir cuáles son las variables que optimizan el proceso y al final tener como resultado unas mejores predicciones entonces sí de alguna forma la inteligencia artificial es algo que ya tiene tiempo que se introdujo y en el laboratorio también se está utilizando muchas gracias doctora preguntan en redes cuál ha sido el papel en general de la comunidad bioinformática frente a la pandemia de COVID muy importante debemos de decir que muchas de las cosas que o sea esto que yo les presenté es una base de datos en donde la Secretaría de Salud nos provee de esta información que en donde se recaba toda la información relacionada con los pacientes en qué hospital están qué síntomas han tenido y es lo que les he presentado pero en el caso de lo que sería la parte biológica del proceso pues la bioinformática ha tenido un uso importante ahora por ejemplo en la identificación de variantes ya ven que se ha dicho que hay una serie de linajes virales que tienen ciertas mutaciones que los hacen pues como les dije mayormente transmisibles o que son de preocupación porque pudieran hacer que el paciente se pusiera más grave o que pudiera también no no funcionar muy bien ni las vacunas ni los medicamentos que se están desarrollando entonces la bioinformática tiene un papel muy importante ahí porque nos permite darnos cuenta cuando un virus tiene una mutación y si esa mutación va a traer como consecuencia que un medicamento no funcione adecuadamente que la vacuna no sea lo suficientemente protectiva o por ejemplo que estas como les dije se transmitan de manera más eficiente o este como se llama generen casos más graves por eso es importante cuidarse y no andar por todos lados esparciendo la enfermedad porque cada vez que nosotros tenemos un enfermo tenemos una probabilidad de tener un error y que ese error como les dije sea una mutación beneficiosa para el virus y entonces con esto pues sea más propenso a tener una dinámica de contagio más favorable y nosotros un desenlace más desfavorable muchas gracias doctora preguntan en redes que en el caso de los análisis metagenómicos ¿cómo pueden saber cuántos tipos de microorganismos hay si hay algunos que no se pueden aislar o cultivar? efectivamente de hecho esa es la idea de la metagenómica tratar de identificar aquellos organismos que no son cultivables y poder de repente hacer experimentos para aislar a los que sí lo son ¿cómo los identificamos? lo que se hace es contrastar primero con bases de datos de organismos conocidos ¿cómo se hace esto? es relativamente sencillo pero a la vez complejo y lo que se hace para identificar los organismos es tomar regiones conservadas por ejemplo de genes que sean muy conservados como por ejemplo los genes ribosomales o algunos marcadores algunos genes que se les llaman marcadores de especie y estos marcadores de especie lo que se hacen es contrastar los que hay en las muestras ambientales con bases de datos que tienen a estos genes esto va a traer como consecuencia de que podamos identificar a un conjunto que en realidad es chico pero también y por el otro lado tenemos un conjunto de secuencias que no va a ser fácil relacionarlas con nada pero que sí pueden relacionarse entre sí entonces cuando esto sucede estas secuencias se agrupan porque son similares entre sí en cuanto a su composición y en cuanto a su longitud bueno tiene varios parámetros que se calcula y si esta composición es similar a estos se les asigna como un nuevo género o una por ejemplo y no sabemos qué es no lo podemos cultivar pero sí sabemos que hay algo ahí que tiene características diferentes al resto de los que sí pudimos identificar pero pero que son distintos y que componen a esta población después viene un trabajo arduo de tratar de establecer condiciones dependiendo de dónde los hayas aislado para poder determinar quiénes son los que están ahí de manera precisa esto es un trabajo muy muy complejo por ejemplo en el caso de los microbiomas de aparato digestivo se han hecho la identificación a través de estas técnicas metagenómicas de más firmicutes o sea más vacilos y clostridias que se encuentran en nuestro tracto digestivo y de los que ya se conocían se hizo inferencia para otros que no se conocían y entonces sabemos que ahora sabemos ahora que este es un fila que está muy muy ampliamente distribuido por ejemplo en el estómago entonces o en los intestinos entonces tienes una parte que puedes identificar tienes una parte que solamente sabes que está pero no sabes exactamente qué es tienes una parte que todavía es inidentificable porque son cosas únicas que no se parecen ni entre sí ni a nada de lo conocido gracias doctora quedan un par de preguntas ya para terminar la primera de ellas es cuál es el principal reto de la bioinformática en estos días y qué se espera lograr en la bioinformática y en su laboratorio a largo plazo wow quién pregunta eso varias personas varias personas ok bueno cuál es el reto bueno el reto es poder hacer mejores métodos no solamente para la identificación sino para el modelado es decir por un lado tenemos las cuestiones de identificar secuencias nuevas tratar de asignar a aquellas que no tienen nada conocido tratarles de tratar de conocerlas un poco mejor pero también está esta parte en la bioinformática que es el modelado y es lo que preguntaban muchos de ustedes cómo puedo predecir si voy a tener este un fenotipo que no quiero cómo puedo mejorar una característica y todas esas cosas tienen que ver también con la dinámica de cómo los genes se expresan que es algo de lo que no les platiqué hoy o sea modelos en donde les decía que necesitas tratar de reducir tu espacio a cierto número de variables y estas variables tratar de ver que te describan un fenotipo y predecir un fenotipo que después tú puedas llevar al laboratorio y entonces corroborar si es real o no entonces tenemos dos vertientes la vertiente de la predicción a nivel de secuencia y de tratar de inferir nuevas proteínas nuevos genes nuevos fenotipos y por el otro lado tenemos la parte de modelado en donde nos puede ayudar a decir si estos genes proteínas están relacionados con ciertos fenotipos con ciertos metabolismo y si estos metabolismo forman parte de lo que hace una comunidad microbiana por ejemplo para poder degradar un hidrocarburo presente en un contaminante o generar por ahí les van a hablar o ya les hablaron en algún momento de un mejoramiento en biofungicidas por ejemplo entonces si el reto de la bioinformática es hacer mejor predicción y hacer mejor modelamiento para el futuro el reto para nosotros en el laboratorio pues es ese mismo reto o sea cómo mejorar como todo la plática les hablé de todas las metodologías que se han desarrollado nuestra meta es seguir generando nuevos métodos que sean competitivos que sean mejores y que ayuden a toda la comunidad a un mejoramiento tanto de modelado como predicciones muchas gracias doctora finalmente no es una pregunta es un comentario para que recalca la importancia de la informática alumnos de preparatoria de el profesor Carlos Hernández le dan su agradecimiento al igual que el comité organizador de pantallas abiertas por darnos esta tan interesante ponencia acerca de la bioinformática y del impacto que tiene en la vida científica y sobre todo en el IBT nada más para terminar le pediría que nos recuerde su correo electrónico para las preguntas que quedaron pendientes o para los que quieran ponerse en contacto con usted sí aquí lo pongo otra vez hasta abajito en color amarillo de fondo y rosa.gutierrez arroba ibt.unan.mx muchas gracias gracias a ustedes muy amables a todos por sus preguntas y gracias a los organizadores por tan importante y significativo evento y Gracias.